Tengo para decirle que ayer, ayer en un hotel de la capital, se presentó un programa político, con un nombre de un político y el 2.0. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Demandar inmediatamente. Hay que demandar. Inmediatamente. ¿Usted sabía eso, Michel? Dime. De la presentación de ayer. ¿Qué pasó? Gonzalo 2.0. Ah, no, pero si él puede. Yo no sé por qué no pusieron. Bueno, si total, tú lees el plan de gobierno de Gonzalo, debe ser como 3.0. Si él está bien, no hay problema. Si él está bien. Sí, sí. Cobardito. Yo pensé que eran a ver. Pero ya no vamos más por encima de 2.0. Todavía no. No, no, pero vamos avanzando. Pero ¿y nosotros cuándo vamos a avanzar? ¿Cuándo lo vamos a subir? Porque tenemos que cambiar. No digo que por 4G, que vamos 5G. Sí, pero es que el salto a mí no me gusta. ¿El 5G? Y bueno, pero ¿hay quienes dicen que ya están manejándose en 5G, que ya el 4G está atrás? No, el 4G todavía está muy vigente. Ok. El problema es que para, como habíamos dicho ya en otras ocasiones, para habilitar la tecnología 5G, necesita el Estado preparar el terreno. Usted va a cultivar unos productos nuevos, usted necesita preparar el terreno para ese cultivo. ¿Qué está haciendo Indotel ahora mismo? Indotel está preparando lo que es las diferentes gamas de frecuencia donde se va a operar en esta generación. Mira cómo de un tema sale otro. Hablamos de una cosa que se llama el 2G y el 3G. El 2.0 y el 3.0, que no tiene nada que ver con el 2G, 3G, 4G ni 5G. Muy bien, es lo que tiene que ver con el Internet. Te pregunto, y usted acaba de hablar de que Indotel, para poder seguir cambiando y creando el 5G, el 4G, el 8G, todo eso que vendrá, tiene que ir buscando y organizando las frecuencias, a lo que le llamamos el espectro radioeléctrico. Me imagino, y hablen un poco de eso, ingeniero, de lo que se llama, lo que es la migración, para organizar las frecuencias tiene que haber ciertas migraciones. Me imagino que si queremos limpiar esta zona de aquí, tenemos que cambiar esto para acá. Estas emisoras, quitarlas, estas emisoras, cambiarlas de frecuencia, estos canales, cambiarlos de aquí, o estas telefónicas, usar las frecuencias que se usaban en esto, en otra cosa. Háblenos de eso. Exacto. Migración de frecuencias. Yo sabe que todo opera dentro de un mercado regulado a través de una normalización. La normalización es que cada quien utilice las mismas cosas para los mismos fines. Entonces, para estos fines, hay un documento base que se llama Plan Nacional de Atribución de Frecuencias. Este documento es lo que establece... Cuando eso lo aprueben, Darí va a poder conseguir un emisor de radio. No, de ninguna manera Darí lo va a conseguir. No, no, a mí no me interesa eso. Déjame, oye lo que te está duplicando. No estás, no estás... Es lo que te está chateando. No, estoy ahí, la gente escribiéndome aquí. Este documento establece cuál es la atribución para una banda específica. Hay días difíciles. Como dice Sandy Sandy al Rompecama. ¿En qué? Sandy Sandy al Rompecama, dice que... ¿Qué es eso que es? Ahí es difícil. Sí, hoy es un día difícil para mí, aquí hoy. Ok, sí. Está sufriendo... El bullying está en su máxima presión hoy. Y eso que tú no estabas ayer en un grupo de chat. El diantre. El bullying. A ti te fue bien hoy. En el grupo de chat está. Lo que pasa es que no quiso participar. A quien no le fue bien hoy. Santiago se imaginó que él era Dari Terrero entrevistando hoy. No, no, no. Santiago se imaginó... Él se imaginó que él era Dari hoy. No, no. Hubo que echarle agua a la doctora. Santiago se imaginó que él era el que estaba evaluando la... La doctora era una R4. Estaba haciendo la especialidad y él era el médico que la estaba evaluando. Ay, Dios mío, ¿vos qué? Llamamos a Marili. No, yo se la quité yo. No, yo se la quité yo. Díganos, el Plan Nacional... El Plan Nacional de Atribución de Frecuencias. Este plan establece las atribuciones que tiene una banda de frecuencias y para qué se utiliza y cómo se va a repartir. ¿Qué sucede? Cada vez que se modifica este Plan Nacional de Atribución de Frecuencias, obviamente hay cambios en lo que son las atribuciones nacionales. Estas atribuciones nacionales salen de recomendaciones que hacen organismos internacionales para mantener la normalización en todo el sector de telecomunicaciones. Para la evolución a la tecnología de quinta generación de telefonía móvil, pues se necesita habilitar nuevos espacios, porque en los que hay ahora mismo no hay capacidad para poder transmitir el ancho de banda necesario para el flujo de información que estas bandas requieren. Por lo tanto, es necesario hacer una modificación antes de pensar en cualquier cosa, antes de pensar en hacer pruebas modelos, antes de pensar en poner pilotos, es necesario habilitar la frecuencia donde estas bandas, donde esta tecnología va a operar. Porque cualquier cosa que se haga sería violando la Ley General de Telecomunicaciones 153-98, que en el hotel no puede darse el lujo de permitir una violación. Entonces, hay frecuencias que se han detectado y estas frecuencias están ahora atribuidas a otros servicios. Por lo tanto, las personas o las empresas que tienen concesiones en esas bandas que se deben atribuir a la tecnología de quinta generación deben ser migradas. ¿Cuáles son los criterios de migración que se dan para que estas empresas que están ahora mismo operando en estas frecuencias puedan seguir operando en otras? Primero se da el criterio de migración cuando la persona o el ente que está utilizando tiene, número uno, la concesión adecuada y la banda en la cual está operando tiene una atribución linkeada o enlazada a esa concesión. Por ejemplo, en la primera migración masiva que vimos, vemos cómo las emisoras de FM que tenían enlaces en la banda de 900 MHz fueron migradas a otra banda diferente, la banda de 300 MHz. ¿Qué hizo el Indotel con estas empresas que estaban en ese segmento que se iba a dedicar para la telefonía móvil? Número uno, detectó cuáles empresas estaban utilizando legalmente, o sea, tenían concesión en esa banda que era utilizada hasta ese momento para enlaces. Una vez terminado ese censo, pues, le ordenó a las empresas que se iban a beneficiar de esas frecuencias, saldar o cubrir los costos operativos de la migración de las emisoras de FM. Ese es el primer punto. El segundo punto es cuando una banda está correctamente atribuida, pero quien la está utilizando no tiene la concesión. En ese caso, entonces, no hay una cobertura económica. Es ilegal. Pero se le da la opción de que solicite una frecuencia en la nueva banda que será atribuida a esa. Ahí el Estado no cubre con el costo de la migración, sino que se le deja a esa persona como usuario. Si esta persona tiene una concesión relativa a otro servicio, pero esa concesión implica una licencia en esa frecuencia y esa frecuencia está siendo utilizada durante mucho tiempo y no tiene una interferencia o no provoca un daño a un tercero, pues, el INDOTEL como ente regulador se da la prerrogativa de permitir ese uso y facilitarle la migración sin cubrir los costos. El tercer uso, o la tercera parte de la migración, que es la parte más radical y más fiscalizadora, es cuando hay un ente utilizando una frecuencia de forma legal, pero no para lo que está atribuida. Entonces, ahí el Estado no cubre, pero se le asigna inmediatamente una frecuencia dentro del rango para el cual lo tiene atribuido. Un ejemplo de esto, una emisora de FM o de AM que esté utilizando un canal de audio para un enlace en una banda donde esa banda no está atribuida. Se le da la prerrogativa de usuario preferencial, aunque la banda no esté atribuida, pero se le mueve a una banda donde sí esté atribuida y ese usuario, pues, corre con los gastos. Corre con los gastos a media. ¿Por qué? Porque al haber en ese momento una asignación, aunque sea en una banda no atribuida, hay culpa tanto del consignatario como del regulador al haber permitido la operación en ese punto. Es todo lo contrario cuando hay una operación ilegal en una banda no atribuida por una parte del concesionario, ahí inmediatamente lo que procede es el cierre. ¿De una vez? Inmediatamente. Eso sería ya ilegal. Totalmente ilegal. Eso ahí procede el cierre y ahí no hay ningún tipo de negociación o no debería de haber ningún tipo de negociación. Pero vemos que el Estado se carga muchas veces con costos que no le corresponden, que deberían corresponder a las empresas que se van a beneficiar de estas frecuencias. Estamos esperando la implementación de la televisión digital porque aquí hay un amplio segmento de frecuencias que se debe liberar. Se debió de haber liberado ya y estas frecuencias debieron estar siendo implementadas para redes de quinta generación. Sin embargo, aún estamos todavía en pañales. Nos queda un año y yo veo con preocupación todavía cómo se están haciendo las cosas, cómo está avanzando esto. Tenemos también la liberación del espectro de la parte alta de los 20, 25 GHz que van a ser utilizados exclusivamente para despliegue en quinta generación y la reorganización del espectro en la banda de los 2.5 y 3.5 que ahí hay un lío muy feo con las principales espectadoras. ¿Cuáles cambios en términos no de imagen ni en cambio de la estructura de la televisión genera la televisión digital? ¿Cuáles cambios se ven? Por ejemplo, para el usuario, ¿cuáles cambios aporta la televisión digital? Ahora mismo, vamos a establecer dos cosas. Número uno, el usuario de televisión broadcast, o sea, la televisión de difusión que es con una antena. Sí. Estos usuarios van a tener un cambio radical. ¿Por qué? Porque ahora el primer cambio es el contenido. En lugar de tú tener un solo contenido, tú puedes tener varios contenidos en un solo canal. Es decir, ahora pongo síntesis. En síntesis solamente veo esta sección. Pero si yo no me gusta como habla el ingeniero Evers, yo dentro de síntesis puedo poner otra programación sin cambiar de canal. ¿Eso es un YouTube? Puedo tener música, puedo tener... Eso es como la televisión digital sería que el contenido está on demand. No on demand, porque el on demand es que tú a tus requerimientos lo solicitas. Por demanda, sí. En demanda. Para eso tú deberías tener una retroalimentación. Porque, por ejemplo, si es una transmisión en vivo, tú me dices, bueno, estamos en vivo ahora mismo y es digital. Entonces, para yo ver otro contenido, ¿tengo que esperar a que pase? No necesariamente. ¿Tú vas a ver un contenido diferido? Tú tienes varios estudios funcionando o tienes varias cosas enatadas. Tú puedes tener al mismo tiempo varias transmisiones. Tú eliges lo que tú quieres ver. Pero en ese momento se está transmitiendo eso simultáneamente. Ok. La otra facilidad, el otro cambio que van a tener los usuarios es que ya desaparece la degradación de la señal. Tú o ves la señal, la ves perfectamente como la estás viendo en ese monitor, o sencillamente dejas de verla. No vas a tener que, mira, mueve la antena porque se está degradando. No, 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 no. Hasta el último punto donde haya un tipo de señal que pueda ser decodificada, tú vas a tener una señal perfecta. A partir de ahí, simplemente en la pantalla tendrás un negro. O sea, no tendrás una... Nada, absolutamente. Absolutamente nada. O tiene señal o no tiene señal. Por otra parte, también tendrás un tipo de contenido diferente. No solamente sería el contenido audiovisual que lleva la información básica, sino también que puedes tener un contenido informativo muy diferente al cual se está transmitiendo. Un contenido de data, un contenido inclusive de información de emergencia, de control de algunos procedimientos. Tú a través de tu televisor, tú puedes, como estaba hablando la doctora aquí hace un momentito, tú puedes programar citas médicas, puedes programar una serie de cosas que a través de la señal del televisor, pues te van a llegar resultados y te van a llegar programaciones. Esto es necesario, no solamente por la parte informativa, sino por la convergencia. Hemos dicho que ya la televisión no puede manejarse como un ente aparte a lo que es el Internet. Todo está convergiendo. Y al final, lo que vamos a tener es un solo servicio que será el servicio móvil de Internet. Por eso es que se le está dando prioridad de la frecuencia, no a las telefónicas, sino al Internet móvil. Porque lo que estamos haciendo es que todos estos contenidos que estamos teniendo lo vamos a tener al final del día es nuestro dispositivo en las manos, en nuestro teléfono. Vamos a tener a síntesis, vamos a tener las emisoras, vamos a tener la voz del trópico, vamos a tener nuestro dato, YouTube, adariterrero.com. Vamos a tener todo en nuestra mano. Pero para eso, entonces, necesitamos la infraestructura que donde quiera que nos movamos sea el mismo ancho de banda, el mismo nivel de señal y la misma calidad de la información. Porque si tenemos un tipo de estructuras aquí en Santo Domingo y luego nos movemos a Dajabón, a Elías Piña, nos movemos al Ceibo y eso se cae, no tiene sentido seguir implementando esto porque sencillamente solamente va a funcionar en un rango específico. En un rango muy pequeño, no tendría sentido. Sí. Esto también cambia de forma radical la forma de hacer política. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver eso con la política? Los muchachos ya no están metiéndose en caravana, ya no están viendo banderas. ¿Usted considera que va a ser diferente? Que este año, esas presentaciones y todo ese... Debe ser diferente. Tiene que ser. Debe ser diferente, sobre todo, porque a través del internet y a través de estas aplicaciones, usted puede sectorizar a quien le lleva su mensaje. Claro. Pero tiene que ser una plataforma profesional, una plataforma paga, no puede ser lo que están utilizando ahora algunos políticos. ¿Cómo se llama? Un manager, ¿cómo se llama? ¿Los que manejan las redes? Community manager. Community manager. O sea, yo estoy viendo políticos que cuando, que utilizan influencers, que la mayoría de los seguidores de estos influencers están en Singapur, están en Filipinas. no tienen sentido. Yo veo, yo veo gente que tiene 50 mil seguidores y tres likes. Exacto. Y yo digo, no puede ser, porque si son 50 mil personas que lo ven, como mínimo tiene que haber mil likes. mínimo. Tenemos que hacer un próximo programa. ¿Cómo se hace eso? ¿Son comprados esos, esos seguidores? La mayoría de los usuarios de algunos followers, de algunos influencers son comprados. Ah, pero dígame, porque hay muchos influencers que después los nombran. solo tiene que ver quiénes son sus seguidores y dónde están ubicados. Viendo eso, usted sencillamente se da cuenta. no son comprados, ni la torieta tampoco, ni la torieta tampoco. Eso tienen otro tipo de seguidores. Yo no dije nombre, yo no dije nombre, usted no sabe. Aquí hay candidatos, aquí hay candidatos que van a sacar. Porque Marcela, Marcela se despertó con veneno en la sangre, oye. No, porque mira, mira la tora, la tora. Y dale. La tora le bloquearon su cuenta. ¿Cree? Sí, le han brancado varias veces la cuenta. Crea otra cuenta y rápidamente tiene la misma cantidad de seguidores. Es que a la gente le encanta todo ese tema del chisme y la cosa. A trotección chismosa. 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 Ella se despertó con cosas. Sigue. Aquí hay candidatos que obviamente van a hacer un fenómeno. Nosotros vamos a poner próximamente en estos programas vamos a hacer lo que el público quiere. Nosotros tres vamos cada programa hay que bailar. Sí, porque cuando tú te paras y tú bailas en los programas vamos a poner una vamos a tirar vamos a poner una gente ¿Quién se va a tirar en el suelo? Un día a la semana que venga un tigre fitness en cuero una mujer con una teta fuera ¿Tú veras? ¿Eso le gusta a la gente? ¿Yo puedo tirar esto así y decir más palabras? Ya sí, tú tiras dos vainas y dices tres San Antonio y no hay problema. Y tiran así y salen. Eso pega muchísimo. Pero esto está muy pesado no puedo levantarme. hay que buscar otra mesa. Una silla. Pero tú puedes bailar. No, ahí no. Hay un programa. Hay un programa. ¿Tú puedes venir con una bajimama? Yo creo que con la tora sale la tora bailando y otra señora ahí. ¿Y venga bailamos? Sí, la abogada del diablo. ellas tienen una litis. ¿Están peleando? La sometí a la justicia. ¿Están peleando? Pero la abogada bailaba en el programa. Yo la vi en un video. La sometí a la justicia. Ah, porque eran socias. Ponme el muñequito. Ponme el muñequito de Marcela. Vamos a invitarla a la tora. Ay, ¿por qué no la invitamos? Sí, vamos a invitarla. Daria, trago el programa. Yo la llevé así, claro. Ah, pero lo que pasa es que él no trae a la gente. Porque él nada más pone programas así para poder conseguir muchos videos. porque es que... Gente que tiene mucho influencia. Yo le puedo traer a la tora aquí y le puedo traer... No, es que yo quiero que venga aquí y yo tengo que sentarme y hablar con él. ¿Quién? Santiago Matías. ¿A los foques? Y por un monstruo. Ah, podemos llamar a Santiago. Yo quiero que venga, es un programa que venga, que vayamos, que vamos a traer, para hablar de tecnología, de redes, de todo eso. Un nuevo. Y hacerlo en vivo. Síntesis sin censura. Ay, vamos a hacer esa sección, me gustó. Yo tengo problema y me sacan a los dos días. Que lo sacan a los dos días del aire. Lo sacan del aire. A mí sí. ¿Sin censura? Sí. Ay, vamos a hacer... ¿Cuándo vamos a hacer? Pero yo veo que ahí dicen de todo, ahí tiran malas palabras. No, porque si YouTube se le importa. En YouTube tú puedes hacer cualquier vaina. Es que eso no está regulado. Pero sin embargo, yo no veo gente en cuero en YouTube. Ah, ¿cómo que no? No, te sacan la cuenta de YouTube. ¿Le sale Gonzalo? Más fácil te sacan la cuenta por otra cosa que por una gente en cuero. Fíjate que aquí hay cuentas de Instagram que hacen de todo y no la reportan. Instagram no, pero en YouTube es diferente. Oye, pero te estoy diciendo que es más fácil que te sacan a ti una cuenta por otra cosa que por gente en cuero. Es decir, por la vulgaridad. Es decir, que tú puedes presentar a una mujer en tete, que yo qué, más fácil te la sacan por otro motivo que por eso. Es decir, en Instagram, en Instagram, a ti te sacan una cuenta por, por, vamos a suponer porque tenga información violenta, pero cuando me la ves una persona que sale con la vaina afuera y no la sacan. Es que las políticas de Instagram no son de supervisión, son de denuncia. Es decir, no es que tiene un fin. Tiene otra gente que denunciar. Es decir, si yo te denuncio a ti, por ejemplo, si tú pones una noticia que no tiene ningún nivel agresivo ni muestra morbosidad, pero simplemente te afecta a ti, tú denuncias ese contenido como contenido lesivo. Nosotros teníamos siete mil personas, ocho mil. Nosotros nos cancelaron una cuenta por reportes. Por un reporte que no hicieron, cogió una gente de la competencia, le estábamos dando. Y reporte, 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 reporte. Después de una cantidad de reportes, Instagram te la canceló. Y habíamos conseguido siete mil en tres meses. ¿En serio? Sí, la cuenta de nosotros. Todo por dar y estar subiendo, le digo, sube el paso, no vaya tan rápido. Porque entonces le creó preocupación a los demás. Y esa era la cuenta, Marcela hablaba de las cuentas que son compradas. Esa cuenta era de personas que se iban, que se fueron agregando a la... Claro, porque esa era la función de un influencer. Es decir, no fue... Ahí no había ninguna gestión que no sea la publicación. La misma gente voluntariamente que se agregaba. Eran orgánicos todos, orgánicos. Porque además las noticias eran malísimas. Muchimos errores, muchísimas... Bueno, iniciamos una, iniciamos una cuenta, otra cuenta a partir de eso. No nos han cerrado todavía. No. ¿Cuántos seguidores tenemos? De cero, en menos de dos meses tenemos mil catorios. Ok. ¿Pero podemos decir cuál es la cuenta para que la gente se agregue? No, la cuenta revista 110.1. El periódico. Para que lo digan. Revista 110.1. Pero la cerraron por las denuncias. Tú te pones a ver en Instagram, mira, cosas que tú ves en Instagram. Yo creo, sinceramente... Prostitución, venta de prostitución. Yo creo que Ariel Lara es parte de lo que se pusieron a denunciarnos porque vieron que el periódico en menos de tres meses ya estaba en el lugar en ochenta y pico. No, no diga eso. Según las estadísticas. pero alguien tiene que haber sido un... Y él no ha podido pasar del ochenta o del ochenta y seis. Ariel no va a patear en contra. Pero que Ariel la competencia, Ariel es aliado. Ariel, yo creo que Ariel es el culpable de eso. Ariel no, no va a patear en contra. ¿Usted qué opina? Ariel es aliado. Mira, ¿quién determina? Te hago la pregunta con un doble sentido, obviamente, porque... Ay, padre amado. No, no, no. Es venenoso. Me refiero, porque siempre estamos criticando, habla del tema de la regulación y yo te hago la pregunta porque a veces escucho personas que están vinculadas al tema de la radiodifusión de que le pusieron un transmisor y la emisora se fue a tal sitio pero que afecta a la emisora de... ¿Quién regula el espectro? Es decir, bueno, tu emisora está en Puerto Plata y puede llegar solo a Puerto Plata, no puede salir a Inverde, ni puede salir a Susúa. Sí, ¿cómo se llama? Indotel. Indotel regula pero entonces la gente lo hace y no mira qué sucede. yo tengo un departamento de monitoreo y... ¿Ya monitoreo a toda la emisora? No, ellos andan con unos vehículos y unos spectrum analyzers que analizan la calidad de la señal. Pero eso es un día que ellos hacen eso. No, eso está, hay equipos contantes. Además trabajan por denuncias. Otra pregunta, otra pregunta, tú como experto, tú crees que, por ejemplo, estamos hablando de YouTube, de YouTube ahora mismo, ¿verdad? aquí tenemos un problema grande con el tema del contenido, del contenido lesivo que se está sirviendo en las emisoras del país. Por ejemplo, aquí hay emisoras que te ponen una canción a esta hora a las ocho y media de la mañana que te dicen que fuma marihuana como que no pasa nada. Y no es un tema de prohibición del contenido, sino ya esa parte de la marihuana... No, no, que ya eso se va a otra ley porque la ley de drogas dice que prohíbe la difusión y ahí no estamos hablando de que de ley de difusión, no estamos hablando de eso, de que de... ¿Cuál es la cosa? La que prohíbe la canción y la cosa, ¿cómo se llama? ¿La onda? ¿La vaina que no funciona? ¿Cómo se llama? No digas que no funciona. No, que no funciona porque no funciona porque si tú me dices a mí... Funciona para cobrar a los negocios. No, no derecho, doctor, la que dirige este señor que es... Oh, ya, o que la Comisión Nacional de Espectáculo Público. La vaina de espectáculo público. Entonces, la que dirige que es espectáculo público sabe hoy... Eso es lo que maneja Zoraida, la doña. no, eso lo dirige este señor que es un locutor J.M. Hidalgo. J.M. Hidalgo. No, J.M. Hidalgo. Por ejemplo, él tiene hijos, él escucha radio, él sabe que hay canciones de Bad Bunny que dicen vamos a fumar marihuana hoy, él sabe que Mari es marihuana, eso lo sabe todo el mundo. Entonces, hay que esperar que ya esa canción esté difundida en todas partes para prohibirla. Reitero, no por el tema de la expresión y difusión del pensamiento, me voy ya a la ley de drogas que prohíbe la difusión y uso, uso, consumo y la incitación de la incitación del tema de la droga. Es decir, yo te la pregunto y te hago, ¿no sería bueno que dentro de esa modificación que se puede hacer a la ley de telecomunicaciones se incluya que Indotele que tenga que ver con todo eso, con la regulación de YouTube, con la regulación de lo que se pone? De lo que se... lo que pasa es que no, ni siquiera figura porque ¿qué es lo que hace Indotele? Indotele regula un sector de telecomunicaciones, pero regula lo que es el ámbito operativo. Sí, pero yo iba a agregarle eso. No es el ámbito de contenido. Tú agregarle eso implicaría establecer o fijar rangos de derechos, rango de ley donde ahora mismo hay otros sectores que están operando. Entonces, tendríamos un Indotele, tendríamos el mismo caso del transporte en Santo Domingo. Tenemos la DGC, tenemos el Intran, tenemos la OTTT, tenemos... Tenemos una serie, aunque no existan, pero tenemos una serie de organismos que están ahí tratando de hacer lo mismo. No me menciono ese tema, que me da cuerda, que ayer la DGC, oye, antes de ayer la DGC puso un post que estaba celebrando su 22 aniversario. La DGC puso un post que estaba celebrando su 22 aniversario. La antigua AMET. La antigua AMET. La ley dice disuelto. Eso como que nosotros estamos celebrando. Yo tengo una solicitud para... Que una trate todavía sea onza. Necesito igualdad. Vamos a hacer una solicitud de uno, uno, que sepa, uno, una escuela y un colegio. No ponen en alguna... Claro que sí. No, pero que no lo pueden... Pero si aquí dicen que no se regula bien porque no hay agente. Aquí no se pueden estar poniéndole particularmente agente a nadie. Tocando el tema de la Comisión Nacional de Espectáculo Público, los derechos de autor y eso. Ustedes vieron ayer el titular de la prensa nacional donde la onda estaba prohibiendo a las empresas de transporte público que pusieran música... Ah, sí. Que le iba a cobrar... Pero ese salmo es sumamente ridículo. El país es ridículo. Hablamos de eso el jueves que viene. Tráigame la información de eso y por qué es ridículo y no es legal. Vamos a invitar un jueves al director de Endotel para nosotros... Lo hemos invitado. Para nosotros hablar con él e interactuar y ver... O lléveme allá para yo conocerlo. Él está en Washington ahora mismo. No da comercial. Él nos manifestó que sí que iba a venir. No. Muchísimas gracias, Evertz, por estar con nosotros el día de hoy. Nos vemos el jueves que viene si Dios lo permite. Hasta el próximo jueves. Ok. Vamos a hacer una pausa pero venimos así de rápido. No se vayan.